Gracias, Amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que está ahí en vivo con nosotros y a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy me impusieron, ¿verdad? La circunstancia... No, la circunstancia me impusieron un tema que quiero tratar brevemente con relación a lo que tiene que ver con la influencia del medio ambiente en el ser humano. Y es un tema que, atención, Joani, tenemos que invitarnos un experto en la conducta para que nos hable de esto, porque a la sociedad hay que orientarla. Miren, hay gente que dice, no, yo vengo de abajo, yo soy pobre, yo crecí solamente con mi mamá o con mi papá y yo soy tal cosa. Sí, pero eso es usted. La mente del camarógrafo que está de frente a mí no funciona igual que la mía. No, totalmente diferente. Pero la mente del compañero que está aquí a mi izquierda no funciona igual que la mía. Por tanto, él no ve las cosas ni siente las cosas como las siento yo. De manera que cada caso se tiene que tratar de manera particular. Los expertos en la conducta han determinado, en función de estudio, y eso se sigue estudiando y se sigue renovando, y hay elementos que ya han sido acogidos, otros que no, y así va avanzando el mundo. ¿Qué resulta? Hay factores que influyen directamente en la conducta, en el comportamiento del ser humano. Hay factores que son endógenos, eso viene con usted, porque usted lo heredó, está determinado científicamente. Y hay factores que son exógenos, que son el medio ambiente. Tanto así, que en lo que tiene que ver con la criminalidad, los criminólogos más experimentados establecen que hasta el clima influye. Oigan esto, muchachos. Por eso ustedes ven que en los países fríos, por ejemplo, del norte de Europa, hay menos criminalidad. ¿Por qué? Ellos lo han determinado, hasta el clima influye. Juan Jacobo Rosó lo planteó en el contrato social. Por eso ustedes ven que en la República, por ejemplo, en el Caribe, que es caliente, aquí en el trópico, la gente pelea más. Y la gente como más guapa y como más activa. Por el clima. Influye la educación, influye el entorno, el entorno. ¿Y por qué le digo esto? Yo trabajé con jóvenes muchísimos años. Y yo quiero mencionar un caso específico, que me voy a reservar el nombre naturalmente, de un joven que él le daba vergüenza que le celebraran los cumpleaños. Oigan esto, muchachos. Él le daba vergüenza que le celebraran los cumpleaños. ¿Por qué? Porque él era pequeñito. Se sentía mal. Su familia no pudo detectar ese problema. Estatura. Sí, estatura. Era pequeñito. Y nosotros, a través de un grupo de jóvenes que teníamos, lo acogimos. Y como yo sabía la debilidad de él, porque tú tienes que estudiar cada caso en particular. Es decir, a esta muchacha tenemos que dar la importancia y participación, principalía en el grupo, para que suelte eso. Y lo hicimos. Incluso hicimos una película con él. Y él fue el protagonista de la película. Búscalo. Búscalo. La comunidad sabe a qué yo me refiero. Un joven que cambió totalmente su conducta. Y ya cuando se le celebraban los cumpleaños y se sentía bien, porque se sentía importantizado, porque ese grupo de jóvenes lo acogió y le dio importancia y le dio valor. Lo que él no veía en él. Eso lo dimos nosotros. ¿Pero sabe por qué? Porque lo estábamos observando. Y así hay gente, por ejemplo, que cuando salen del bachillerato, no saben qué van a estudiar. Y si no encuentran una gente que lo observe, que vea sus cualidades y que lo oriente, le pasan años y cuando una vez no se decide por qué va a estudiar, me pasó a mí. Porque yo lo hablo por experiencia. Incluso, cuando yo iba a estudiar, iba a estudiar periodismo, era ya adulto. Y entonces consulté con un amigo, ¿verdad? El amigo del psicólogo industrial. Y él como que me dijo, bueno, tú estudias periodismo. Me escuchan los periodistas, ¿verdad? Dijo, ¿pero para qué? Para tú estar en televisión. Y yo, sí. Ah, pero tú puedes hacer eso. Las leyes no te lo prohíben. Y tú puedes estudiar otra carrera. Y me dijo, entonces me dijo, mira, el derecho, tú puedes ejercer, aún teniendo 90 años, mientras tú tengas lucidez, incluso puedes estar inválido. Y tú puedes ejercer, puedes ser tu propio jefe. Y es una carrera bastante abierta, caramba. Pero es un psicólogo industrial que me está hablando. Yo, sin proponerme, lo escuché de él, una orientación, un profesional de la conducta, me está hablando. Pues yo dije, bueno, me parece interesante. E inicié la carrera de derecho, hoy soy abogado. Hoy soy abogado. Y con una tendencia, ¿verdad? Que ya Amado lo sabe, a trabajar la parte precisamente de la criminología, de la conducta del criminal. Ese es mi interés. Fíjense ustedes cómo la orientación de un agente me influyó. Hoy yo soy lo que soy. A entrar en el parer, eso lo agradezco. Porque me orientó. Descubrió, vio cosas en mí que yo no la estaba viendo. A eso es que yo me refiero del acompañamiento del Estado. Si tú tienes un seguimiento del Estado en tu comunidad, observando la conducta de cada uno de los moradores de esa comunidad, ese profesional, el Estado puede identificar alguna conducta, incluso creando perfiles. Yo hablaba aquí de los perfiles del pasionicida, no del feminicida, yo lo llamo pasionicida. Porque la mayoría de esas muertes, es decir, de hombres que matan a las mujeres o de mujeres que matan a sus parejas, a los hombres, es por una cuestión de la pasión. Ah, bueno, esta mujer me va a dejar, ya yo no me voy a conseguir otra mujer. Es más, si no es para mí, no va a ser para nadie. Y entonces toman la determinación de quitarle la vida. Pero esa persona tiene un perfil, baja autoestima, o como dicen los psicólogos ahora, autoestima negativa, controlador, aquello que lo otro, celoso, él no es una persona segura. Todos esos factores, ellos los reflejan, pero la comunidad, al no saberlo, no se da cuenta. Los familiares, al no saberlo, no se dan cuenta. Yo sí lo veo. Incluso a la mía que yo le digo, mira, esa pareja tuya, es muy controlador. Mira, esa pareja tuya, es aquello, cuídate de eso. Porque el día que tú decides dejarlo, o dejarla, porque se da también con las mujeres, esa persona entiende que lo va a perder todo y prefiere entonces jugársela. Por eso ustedes ven que matan y se matan. ¿Comprenden? Esos perfiles están ahí, solamente hay que estudiarlo, definirlo, y presentarse a la sociedad. Eso es a que yo me refiero, señores. Porque si queremos realmente llegar al desarrollo de este país, tenemos que trabajar con la ciencia, tenemos que estudiarnos constantemente como sociedad, como individuos, para poder entendernos. Por eso yo decía, y siempre digo aquí, que la corrupción no se va a acabar en la República Dominicana, porque el primer acto de corrupción fue en la época colonial, fue allá, en la época colonial, el primer acto de corrupción, y el sistema ha seguido igualito y por tanto no va a cambiar. ¿Cómo puede Luis Sabinader evitar la corrupción cuando llegó con corrupción? Cuando llegó cogiéndole cuarto a muchísimos empresarios, ¿para qué? Para tener poder en el gobierno, y todos los partidos le cogen cuarto a los narcotraficantes, a esos narcotraficantes grandes, para que les permitan seguir operando, ¿cómo va a cambiar el sistema? A eso que yo me refiero. Pero bien, no quiero abundar mucho de eso, esperemos que, traer un experto en la conducta para que hablemos de eso más adelante. Miren, tengo aquí algunos cuadernillos, este es el de cuarto, me enteré cuando los vi presencial, porque nadie me dijo nada de esto, a eso que yo hablo de la improvisación, de que este cuadernillo es de cuarto a sexto grado. Míralo aquí, de cuarto a sexto grado. Yo pensaba que era por curso, por grado, pero veo que aquí están incluyendo dos grados. Aquí, muchachos, el detalle, míralo aquí, de cuarto a sexto grado, es muy interesante, es muy bonito, el diseño, el material, sin ánimo de criticar, señor, tenemos que ser, ¿verdad? Claro, el material lo veo muy suave, muy delicadito para niños. Esto se puede romper y si se moja se daña, con mucha facilidad. Creo que debió trabajarse mejor tomando en cuenta de que esto va a la casa y luego tiene que volver a la escuela. O sea, este cuadernillo en una semana hay que devolverlo a la escuela con los procesos hechos. Entonces, aquí te explica cómo utilizarlo. Chachos, vamos a trabajar los detalles aquí. Y entonces te dice aquí, miren, día uno, día uno, dice, viajar mágicamente. Esta actividad te presenta a un personaje que hace viajar a los niños y niñas. Es muy probable que hayas leído otros cuentos y tu imaginación esté preparada para volar gracias a la literatura. Abre tu cuaderno, escribe en él la fecha de hoy y el título de la actividad. Entonces, ¿qué dice? Quitaré a uno. Pero eso tiene que ser guiado ¿por quién? Por una gente que mínimamente entiende el proceso. A eso es a que yo me refiero también cuando yo digo ¿y quién le va a explicar a los niños esto? Yo puedo hacerlo. Puede ser un profesional, sé leer y pudiera entender lo que es la pedagogía, ¿verdad? Pero no todo el mundo, no todos los padres tienen esto. De hecho, una gran parte. Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién le va a dar ese seguimiento diario en la casa? ¿Quién lo va a motivar? Atención, Ministerio de Educación. No podemos dejar los sueltos esos niños porque luego va a ser un problema para ellos. Dice, tarea uno, lea atentamente el cuento que está en el anexo de la página diez. Si tu docente te lo envía grabado, lo puedes escuchar antes o después. Dice, tarea dos, luego de leer el cuento, conversa con tu familia acerca de la historia. ¿Qué personajes aparecen en el relato? ¿Qué sabes de ellos? Todo eso es muy importante, pero ¿qué pasa? Esto conlleva un seguimiento en la casa. Es decir, un facilitador del conocimiento del estudiante, eso es educación a distancia. Un adulto lo hace por sí mismo porque tiene un interés porque tiene la capacidad intelectual de discernir y entender todo esto y lo hace y crea su propio conocimiento. Pero a un niño tú tienes que orientarlo, facilitarlo, ayudarlo. Entonces, si en una casa, supongo que 10 casas de la República Dominicana no tienen una persona en la casa que pueda darle seguimiento porque el papá no sabe leer o porque el papá no tiene el temperamento, no tiene ningún tipo de pedagogía para darle seguimiento, ni siquiera tiene la paciencia para ponerse a ver y conversar con un niño. Hay padres que no conversan con los niños, que no conversan, que llegan a la casa y le da trepito que si el hijo está o no está. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes que no tienen una persona que le vaya a dar seguimiento? Miren el cuento aquí, el cuento está en la página 10, tienen que explicárselo a los padres. Mírenlo aquí. Entonces, aquí usted va, lee el cuento y de este cuento que es el mismo en todos los cuadernillos, me sorprendió también eso, es el mismo en todos los cuadernillos, de ese cuento que tú vas a sacar la pregunta. Entonces, día a día tú vas haciendo, por ejemplo, aquí está el día 2, aquí vimos el día 1, aquí muchachos, este es el día 1, véanlo aquí, aquí está lo que usted tiene que hacer ese día con el niño y aquí está el día 2. Voy a leer el día 2. Dice, vamos a ver, voy aquí, está en mi casa, ayer te preparaste para la visita de don Joe, eso es un personaje, ¿verdad? Y hoy lo recibes en tu casa, como cada nuevo día en el cuaderno escribe la fecha y el título de la actividad. Recuerda el cuento, léelo otra vez para ver si encuentras otros detalles y dice aquí, tarea 2, este es buena cortesía invitar al visitante a conocer tu casa, describe tu casa por escrito en no menos de cinco renglones o líneas, puedes elegir una de estas dos formas. ¿A qué está invitando aquí este cuadernillo, esta metodología? A que el niño se presente las normas de cortesía, cuando llegue el invitado, que le muestre la casa, que lo salude, hola, yo soy fulano y tal, todo eso. Qué interesante, pero yo lo puedo hacer en mi casa porque son profesionales y el que no sabe leer y el que no entiende de eso y el que no quiere porque hay gente que aunque entiende no quiere ¿y qué tú puedes hacer obligarlo? No, es el Estado que tiene que crear la metodología para ese tipo de personas y así entonces tú dices, miren, de cien casas, de cien hogares, tenemos problemas en cinco, esos cinco tenemos que visitarlos porque no hay forma, porque los papás, mira, no entienden nada y aunque entiendan no quieren, entonces nosotros tenemos que como Estado garantizarle a esos niños el derecho a la educación que es obligatorio y que es un derecho fundamental garantizado por la constitución de la república no puede haber privilegio entonces a eso que yo me refiero con estudiar cada caso de manera particular y los maestros lo saben los maestros por ejemplo saben que el niño necesita un seguimiento de manera directa del maestro aunque tenga que ir a la casa de vez en cuando visitarlo con el permiso de los padres y con las medidas correspondientes pero pero no se pueden dejar esos niños solo fíjense ustedes aquí hay unas partes muy interesantes donde se habla de que el niño va a preparar una cajita déjenme ver sí, mírenlo aquí aquí habla de este es el día 3 que viene siendo mañana ¿verdad? aquí habla de un objeto no, no, hoy hoy es el día 3 no, no, pero el día 3 de la semana ah, el tercer día por ejemplo para mañana dice que motivar al niño a hacer como una especie de maleta para viajar que él puede utilizar una cajita una caja de zapatos lo que sea pero todo esto todo esto hay que hacerlo con el acompañamiento de un agente que mínimamente pueda dedicarle un tiempo prudente al niño que tenga el interés de hacerlo que además tenga la pedagogía para entender esto y entonces eso que está aquí traspasárselo al niño para que lo para que lo entienda y lo ejecute y hay gente que no puede hacerlo porque no saben leer y hay gente que no pueden hacerlo porque no pueden hacerlo por la razón y los factores ¿se acuerdan de los factores? o los factores porque tienen que trabajar porque llegan matados del trabajo que duraron el día entero trabajando en construcción y lo que llegan es acostarse porque llegaron sin fuerza todo ese tipo de factores son los que el estado debe estudiar o debió estudiar antes de iniciar el año que la parque entonces a cada quien darle un tratamiento especial ustedes dicen ah pero eso es muy difícil ah pero eso eso es planificación aquí tenemos el otro miren este de pre primaria y primer grado este es diferente ya me imagino que los maestros le van a fíjense ustedes aquí miren miren que es el mismo cuento miren el mismo cuento aquí está Don Joe que es el personaje que va a visitar a los niños todo eso es el mismo cuento para los los diferentes es como realmente por lo menos en este primer mes estos cuadernillos son durante un mes esto es como si se quiere mantener los niños conectados conectados verdad con la con los elementos básicos de la educación y ya veremos más adelante ahora bien creo que tienen que focalizar esos puntos que les he mencionado oigan esto que es un aporte los maestros que identifiquen que identifiquen donde hay niños con ese tipo de problemas tienen que visitarlo tienen que visitarlo tienen que ir a explicarle al niño como es este procedimiento ayudarlo porque los padres no tienen pedagogía para eso porque no la dieron en una universidad porque no entienden y como tú le exiges a una gente que no estudió que no entiende nada ahora que entienda esto en dos días es muy buena la intención bien yo me sumo yo me sumo porque ya ya inició yo lo critiqué desde el principio que no podíamos iniciar así de manera improvisada pero ya inició entonces ahora hay que darle seguimiento porque tenemos que explicarle a los padres como es el proceso y aquellos padres que no puedan o por la razón que sea lo que sea hay que ayudar a los niños porque en sí la importancia la esencia el objetivo principal del año escolar es la enseñanza y de la enseñanza la esencia la esencia de la enseñanza es que el niño tenga el conocimiento y adquiera las competencias que ameritan y exigen cada grado del año escolar bien gracias a Yerian vamos en este momento a ver que dicen nuestros amigos a través del WhatsApp Yerian